Y aquí se acomoda, toca en corto, Villalpando no se anima, ahora sí, gol del Atlético de San Luis, le desvían el disparo a Dieter Villalpando y va para adentro y en el primer minuto del segundo tiempo ya está ganando el Atlético de San Luis, Paco Gabriel. Sí, la importancia de, bueno, fallo una, pero ya no fallo dos, ¿no? Fallo una, pero en la siguiente te anoto el gol, esa es la importancia, qué buen recorte de Villalpando. Ahí en los linderos del área, se ve que se motivó con los fuegos artificiales, muy bien el recorte, el disparo no parecía llevar tanto, Pietra, esta es toda la jugada. Ahí, a espalda de Fernández, se equivoca Fernández, el lateral derecho, aquí viene el servicio, sale el burrito, se lo quita con mucha facilidad Villalpando y no sé si lo desvía Balanta. Ahí vamos a ver, primero con el pecho Fernández se equivoca, se la deja ahí a Dieter, esta no nos es muy clara, pero yo sí veo un desvío de Balanta, esta tampoco nos deja muy clara la visión del desvío, pero, pero como lo dijiste Paco, una le hizo muy mal, esta segunda... Sí, de eso se trata, y en el fútbol suele suceder, y varias veces, durante un partido, a cierta...